Lograr la inclusión es el objetivo principal de la Agrupación de Padres Espacio Down de la ciudad de Talca. Es así como esta fundación sin fines de lucro ha trabajado como un centro cultural, artístico y desarrollo social, la cual lleva poco más de un año trabajando con niños que padecen síndrome de Down, quienes buscan la inserción escolar. Hasta ahora han buscado lugares donde poder instalar sus dependencias, pero no han tenido resultado alguno. Pero gracias a la Seremia de Bienes Nacionales, próximamente podrán tener un espacio. Llevábamos bastante tiempo luchando, tratamos de buscar arriendo, tratamos de buscar comodato por distintos lados y nos era muy complicado, porque como somos una agrupación sin fines de lucro, la gente como que temía que no fuéramos a pagar, no sé, tenía algún tipo de resquemora al respecto. Y el Seremia de Bienes Nacionales, más el Seremia de Vivienda y el diputado Álvarez Salamanca se unieron y lograron que nos entregaran una casa preciosa, tenemos que arreglarla, tenemos que trabajar en ella, pero ya vamos a tener un lugar que nos van a entregar para poder trabajar directamente nosotros con los niños. A pesar que desde la Fundación aducen que el lugar está determinado, desde la Seremia de Bienes Nacionales dicen que el tema aún está en proyecto, pero que será segura la adquisición de este lugar para los niños. Por lo tanto, para nosotros como Bienes Nacionales que hemos hecho un gran esfuerzo en todos aquellos aspectos que significan recuperación del patrimonio público, precisamente para poderlo poner a disposición de las organizaciones de la sociedad civil. Y en este marco, naturalmente, las agrupaciones de la discapacidad tienen también en Bienes Nacionales una preponderancia importante. La Fundación, a través de la ayuda del diputado Pedro Álvarez Salamanca, pudieron gestionar este proyecto que busca enseñar a los niños con tresomía 21. Pero el parlamentario aduce que la inclusión es un factor muy importante, ya que el Congreso es la única entidad pública que ha dado trabajo a estas personas para tareas livianas. Bueno, la verdad que estamos muy contentos con las noticias que nos dio el Seremia de Bienes Nacionales, en el cual va a destinar un inmueble, una casa en Talca, para que sirva de taller y también sirva como sea a todos los niños talquinos de la zona del Maule que tengan síndrome de Down. Yo creo que es muy importante dar una inclusión, pero esta inclusión tiene que ser verdadera. Y este gesto que ha hecho hoy día el Seremia es verdadero. Para esta fundación la integración es importante, ya que son pocas las oportunidades que ellos pueden tener para hacer una vida normal.